Muy bien, pues tenemos aquí nuestro, entonces empezamos con la sesión. Hablemos un poco sobre los objetivos y la visión general de estos dos semanas de academia. La idea de la academia de diseño y uso de la información es que podamos hacer un análisis de los requerimientos de reporte y análisis de datos que se nos presenta para programar, para configurar un programa de tracker en DHS2 y que nuestro diseño responda a estas necesidades de reporte y análisis de datos y que podamos generar tableros de mando que nos permitan hacer una evaluación rápida del estatus del tema que nos ocupa, que en este caso sería malaria, para poder tener una visión general de cuál es el estado epidemiológico en el país sobre la transmisión de malaria, el número de casos encontrados y la modalidad y el estatus de los casos que se dan en el país. Vamos a trabajar en la instancia de DHS que mencionamos en el slide anterior y lo que vamos a solicitar de cada uno de ustedes es que diseñen su propio programa con base en los requerimientos de análisis de información. Este programa lo vamos a utilizar para ingresar datos, cada uno de ustedes debe ingresar algo de información en diferentes periodos para poder hacer un análisis y que al final del curso tengamos al menos dos tableros de mando que nos permitan observar el número de casos que se detectan en una región y el estatus de reporte de cada una de estas unidades organizativas. De modo que para la instancia en la que vamos a trabajar, tenemos siempre esta jerarquía de unidades organizativas, de TrainingLang. Aquí lo vamos a ver. Y como ustedes han visto anteriormente, tenemos las unidades organizativas que habíamos configurado para ustedes, pero en esta ocasión vamos a utilizar la región de TrainingLang. De modo que podamos reportar información geográfica, ya que de otro modo, si utilizamos esta estructura que habíamos programado para las academias anteriores, no tenemos información geográfica. Entonces, les vamos a pedir que utilicen estas dos regiones, la región de animales y la región de alimentos para poder activar su programa de captura en los puntos inferiores a los distritos y que podamos hacer un análisis geográfico de la información. Como vemos aquí en el tablero de mando, aquí tenemos la información geográfica, de modo que en estos reportes podamos utilizar mapas, no nada más utilizar tablas dinámicas y gráficas, sino que también vamos a utilizar mapas para configurar estos tablas de mando. En cada uno de los días, tenemos en Moodle, vamos a tener cuestionarios y tareas que hay que subir en Moodle. Las tareas se deben de entregar en un documento de Word con las capturas de pantalla o un documento de texto Word o similar con las capturas de pantalla de los ejercicios que les vamos a solicitar. Y tenemos también una lista de asistencia que les vamos a pedir que marquen su asistencia a la sesión de cada día en cada uno de los módulos. Como podrán ver, tenemos aquí el día 1. Aquí están nuestros enlaces a Zoom, las instrucciones para su cuenta de Moodle, el acceso a las grabaciones de Zoom, nuestros recursos disponibles, la agenda del curso. Y aquí el día 1, el día de hoy, que vamos a iniciar con la configuración del programa de track. Aquí está la asistencia. Les pido que por favor entren, ingresen a Moodle y marquen su asistencia del día de hoy. Y si alguno de ustedes tiene problemas para acceder a Moodle o a la instancia de H&S, aquí vamos a revisar rápidamente. Tenemos el enlace en la página principal para crear su cuenta. Si ustedes ya tienen una cuenta anterior que utilizaron en las academias anteriores, utilicen esa cuenta por favor. Si alguno de ustedes no tiene cuenta, porque este es el primer evento en el que se unen con nosotros, por favor utilicen este enlace. Llenen los datos para crear la cuenta nueva y con esa información van a poder ingresar a la instancia de H&S. Con respecto de las calificaciones, hay un porcentaje que vamos a aplicar para los ejercicios, los cuestionarios y también la asistencia. De modo que por favor no olviden marcar la asistencia, ya que siempre se cuenta para la calificación final. Bueno, empezamos con el tema de hoy. Nuestro diseño de un programa de tracker multi-etapa para malaria. Como hemos platicado en sesiones anteriores, hay diferencias importantes entre los diferentes modelos de datos de H&S que debemos de tomar en cuenta al momento de hacer nuestro diseño sobre la captura de datos y nuestras necesidades de análisis de información. En el caso de los datos agregados, siempre tenemos combinaciones de categorías que podemos aplicar como un atributo a un set de datos o el uso más común, que es aplicar la combinación de categoría a un elemento de datos que nos permite desagregar la información en las combinaciones de categorías que forman parte de esta combinación. De modo que si tenemos una combinación, vamos a decir que sea edad y sexo, tendríamos entonces un elemento de datos que pudiera ser número de casos. Voy a hacer aquí un ejemplo. Vamos a abrir aquí un Excel. Yo podría tener como primer requerimiento de análisis, tendría que reportar un número de casos detectados. Y en agregados yo podría tener aquí una combinación que fuera, que sería por sexo y que edad. O podría ser por modalidad de detección también. Entonces tendría sexo y edad. Podríamos hacer rangos de edad de 10 a 15, por ejemplo. Bueno, menor de 10 años. Estos son solo ejemplos, por supuesto. Podríamos hacer rangos de edad de 10 a 15, 16, 20, etc. Y lo mismo tendríamos para sexo masculino. Y esta dimensión, esta combinación se aplicaría a nuestro elemento de datos. Sin embargo, ¿qué pasa con tracker o con programas de eventos? Ah, bueno, tenemos por supuesto que el dato es único por la unidad organizativa, y el periodo y el atributo. De modo que, si este dato lo tenemos para, digamos, el mes de enero de 2021, para la unidad organizativa, vamos a ver nuestra jerarquía. Y la jerarquía. No, eso es el... No, eso es el... No, eso es el que es para la demanda hospitalidad. No, eso es el... El dato que yo pongo aquí sería un dato único para ese periodo y esa unidad organizativa. No puedo tener dos datos porque en agregados este dato siempre es único. En el caso de un programa de eventos, la diferencia entre tracker y eventos es que en eventos no tenemos la relación con una entidad y la etapa es única. Y por supuesto la diferencia con agregados es que en los eventos un elemento, empezamos porque un elemento de datos no se le aplica una combinación de categorías. Entonces un evento sería, equivaldría a un caso o una prueba. Y si tenemos en el caso de un programa que no sea tracker, entonces tendríamos una prueba de malaria, lo cual no implica que sea un individuo, sino que tendríamos, este sería mi evento. La etapa es única. De modo que no puedo tener en un programa de eventos, no puedo tener una etapa de pruebas y una etapa de resultado del tratamiento, por ejemplo. Sino que es una etapa única y tendría, si mi evento es mi prueba de malaria, podría tener un elemento de datos que fuera el resultado de la prueba. Y podría ser, vamos a hacerlo sencillo aquí, tendría dos opciones. Claro, esto podría tener mayor número de opciones, donde en vez de tener positivo y negativo, podría tener negativo y los diferentes resultados de la prueba, de acuerdo al tipo de clasificación de la malaria. Pero entonces, como pueden ver aquí, yo no tengo aquí la posibilidad de combinar en un solo elemento de datos, la edad y el sexo, o el sexo y el resultado. Necesitaría aquí hacer un elemento de datos para cada uno de estos, para cada uno de estos datos, donde tendría que tener el sexo, la edad. Y en el caso, y por supuesto, como decíamos, en este caso, no tenemos una multietapa, ni tampoco tenemos una entidad. De modo que aquí yo no puedo contar individuos, puedo contar pruebas realizadas. Y en el caso de tracker, por supuesto, entonces tenemos un programa de tracker. Donde, primeramente, está el tipo de entidad. Vamos a decir que es una persona. Aunque también podría ser un caso de malaria. Vamos a reportar en base a una persona. Y luego tenemos una primera etapa. Que puede ser... Una memoria. Y en esta etapa tenemos el resultado de la prueba. Y podríamos tener una segunda etapa. Y... ... ... ... donde podemos tener el resultado del tratamiento con la clasificación y el resultado nuestro resultado podría ser si la persona se recuperó si tuvimos que referirla a otro centro de atención o si la persona falleció y por supuesto tenemos otros datos importantes que sustituyen esta combinación de categorías tendría que ser aquí nos falta por supuesto información sobre la persona ¿verdad? entonces tendríamos que pensar en los atributos de la entidad tendría que ser el sexo edad o fecha de nacimiento ya hablaremos un poco más de esto y claro podemos tener más información sobre la persona esta información estos atributos podrían ser estar ligados al tipo de entidad o a la entidad en el programa y hablaremos un poco más sobre la diferencia de eso más adelante entonces ya hemos visto aquí cuál es la diferencia entre los diferentes modelos de datos esto lo hemos visto en las en las en las academias anteriores pero por favor si tienen alguna duda al respecto díganos y con mucho gusto les les damos una respuesta entonces veamos el programa que tenemos con el que tenemos que trabajar aquí en Moodle verán que tenemos un enlace al formulario de casos de malaria este formulario es muy sencillo no responde a un formulario real de algún país esto es algo que hemos generado nosotros específicamente para este curso ustedes pueden hacer ciertamente adaptaciones para el caso que les si si ustedes tienen un formulario de malaria que ya utilicen en su país pueden agregar algunos datos pero nosotros queremos mantenerlo lo más sencillo posible de modo que nos permita cumplir con los requerimientos de análisis de información para la academia y que podamos analizar cuáles son las decisiones que debemos de tomar para este diseño del de nuestro programa de TRAC entonces veamos aquí nuestro formulario tenemos por supuesto una fecha en la que se realiza la prueba un un identificador único para el caso y aquí podía darse la situación de que fuera el identificador de la persona digamos puede ser un un número de identidad nacional o puede ser un número de de identidad específico del programa de malaria la idea es que tengamos un número que podamos ligar con un expediente médico con el que podamos distinguir rápidamente al individuo ya que sabemos que los nombres y apellidos se pueden repetir lo mismo que las fechas de nacimiento entonces es importante tener este identificador para poder discernir entre individuos que tienen datos similares y poder contar número de personas no nada más número de pruebas tenemos los datos generales de de la persona aquí pueden ver que hemos agregado nombre y apellidos la edad años sexo masculino o femenino el peso y la estatura la estatura siempre en centímetros esto es importante ya que con el peso y la estatura vamos a poder hacer un cálculo de la del índice de masa corporal en el caso de un individuo una persona de sexo femenino si la persona está embarazada esto es importante para tomar decisiones sobre el tratamiento que se le da a la persona en caso de resultar positiva de malaria y el lugar de residencia que es importante para nuestro análisis geoespacial para que podamos generar mapas uno de los mapas que queremos realizar hacia el final de la academia es un mapa de semáforo epidemiológico de modo que podamos contar con áreas en el mapa que se marcan en verde porque no tienen casos reportados y áreas en el mapa que se marcan en rojo que serían aquellas que tienen casos reportados y hay dos formas en las que podemos utilizar este semáforo para aquellos países que se encuentran en el proceso de eliminación de la malaria aquellas regiones donde se reportan casos es importante marcarlos en rojo sin importar el número de casos simplemente el hecho de que tengan casos ya nos debería de marcar la región en rojo en lugares donde todavía no llegan al punto de proceso de eliminación tendríamos que utilizar un promedio histórico del periodo para poder indicar si el número de casos reportados en un periodo excede nuestro promedio histórico en ese caso tendríamos que marcar la región en rojo y en aquellas zonas donde no se reportan casos las podríamos tener en verde y un color intermedio naranja por ejemplo para aquellos lugares donde se reportan casos pero que no exceden de nuestro promedio histórico y en este caso tendríamos para el promedio histórico necesitamos tener no solo nuestro programa de tracker también tenemos que tener un set de datos donde podamos grabar nuestro promedio histórico para cada periodo entonces esto con respecto a la información del paciente tenemos también la detección información de la detección del caso la modalidad que puede ser pasivo reactivo o proactivo y en esta situación en este dato solo deberíamos de utilizar una opción después ya tenemos el diagnóstico de la prueba también sería una sola opción donde tenemos casos en los que no se hizo la prueba resultados negativos resultados positivos de RDT que es el test de detección rápida y resultados positivos de microscopía y por supuesto el tipo de malaria detectado después de nuestro diagnóstico tenemos el tratamiento y aquí tenemos un ejemplo de diferentes casos de diferentes tipos de tratamiento como les decía estos solo son ejemplos no necesariamente reflejan una un listado real o exhaustivo sobre los tratamientos de malaria y ya está nuestro resultado del caso el resultado del tratamiento donde tenemos una clasificación y qué sucedió con nuestro paciente si se recuperó si fue referido admitido o si falleció entonces para la configuración de su programa en el sistema tenemos que tomar algunas decisiones sobre qué es lo que queremos lograr con esta configuración cuál es el tipo de análisis que necesitamos hacer primeramente hay que reportar el número de casos positivos y la ubicación del caso por lo tanto necesitamos nuestra jerarquía la jerarquía establecida en nuestro sistema y las coordenadas geográficas aunque siempre podríamos tener la información sin las coordenadas y poder reportar de acuerdo con la jerarquía pero para países donde están en proceso de eliminación de la malaria siempre es importante poder ubicar geográficamente las coordenadas del caso los casos detectados por modalidad que lo veamos en el formulario que tenemos modalidad pasiva reactiva vamos a regresar aquí vamos a ver aquí es el modo de detección puede ser pasivo reactivo o proactivo resultado y clasificación final de modo que podamos reportar cuantos casos de malaria de acuerdo al de acuerdo a su resultado y lo que mencionaba anteriormente el semáforo de casos reportados que nos permite hacer una tener una visión rápida sobre el estatus de la transmisión de la malaria en el país en un mapa y en una tabla dinámica entonces para el día de hoy lo que esperamos es una vez que tengan ustedes acceso al sistema que por favor inicie la configuración de este formulario el tracker y que piensen en cómo debemos dividir esta información yo voy a empezar a hacer este análisis en mi excel y como pueden ver aquí ya tengo algo financiado pero vamos a hacerlo de forma más fácil de analizar entonces primeramente tengo mi entidad entonces iniciamos la entidad va a ser una persona vamos a observar nuestros requerimientos de información de acuerdo a lo que se captura entonces necesito atributos de la entidad y nuevamente un identificador va a ser único necesito un nombre el nombre por supuesto no sería único lo mismo que lo se ha pedido necesito el sexo texto y requiere de un set de opciones y aquí creo que es un buen momento para repasar las diferencias entre la forma en que configuramos los elementos de datos tanto numéricos como de texto en programas de eventos y en tracker que influyen en la forma en que podemos hacer el análisis de información un elemento de texto un elemento de datos o un atributo de texto abierto no podemos hacer un análisis con este elemento de datos en el informe de eventos ya que el número de combinaciones sería altísimo y no es viable hacer este análisis sin embargo cuando nosotros cerramos este texto con un set de opciones esto nos permite hacer un análisis de el número de eventos y el número de entidades de acuerdo a la opción elegida tanto para un atributo como para un elemento de datos lo mismo ocurre con elementos de datos y atributos numéricos donde podríamos tener en vez de tener un set de opciones podríamos tener leyendas que nos permitan asignar rangos por ejemplo rangos de edad como lo veíamos en el ejemplo de agregados que podría ser menor de 10 años de 10 a 15 etc y estos rangos nos permiten entonces agregar la información en nuestro reporte de eventos para poder hacer un análisis que nos permita la cuenta de los eventos o las entidades de acuerdo al rango establecido y aquí tenemos una de nuestras primeras decisiones sobre el diseño que pasa con el tema de la edad si yo registro a la persona con un atributo que sea edad el individuo registrado en el sistema siempre va a reportarme la misma edad a través del tiempo de modo que si yo tengo una persona que he registrado en 2020 y en ese momento tenía 19 años y después yo me encuentro con esta persona ahora en 2021 le hago un nuevo diagnóstico y resulta positivo de malaria que va a suceder que voy a tener que actualizar mi dato de la edad y actualizarlo al estatus de 2021 por lo tanto si yo saco que tendría en ese caso vamos a decir 20 años ya por lo tanto si yo saco un informe de 2020 ahora me va a reportar 20 años en vez de 19 que era la edad que tenía en ese momento en 2020 y va a ser correcto para 2021 donde ya tendría 20 años entonces es importante tomar en cuenta estas características de la información del diseño de tracker para los atributos ya que el atributo no guarda memoria no tiene memoria histórica para reportes el atributo es el valor es único y aunque si podemos tener una un registro de los cambios que se han hecho en nuestro registro de la persona estos cambios no se ven no se puede hacer un informe histórico con aquellos valores que anteriormente se tenían para el atributo entonces aquí la decisión es que sucede con la edad en años para mis datos para mis atributos de la entidad en vez de capturar la edad mi primera decisión sobre el diseño es que voy a capturar la fecha de nacimiento y esto me permitirá calcular la edad al momento en el que yo creo mi evento de prueba de malaria y en ese caso dentro del evento entonces sí podría guardar en un elemento de datos la edad de la persona al momento de hacer la prueba de malaria entonces ahí está y luego tenemos más detalles sobre el peso la estatura y el estatus de embarazo si en el caso de mujeres y la latitud y la longitud donde se se ubica el caso qué pasa con esta información número uno si yo pongo la estatura de la persona en mis atributos esta estatura nuevamente va a ser única para la entidad lo cual pudiera no ser ideal en menores de edad porque la estatura va a cambiar con el tiempo por supuesto para adultos aunque si se registran cambios con la edad estos cambios pudieran no ser significativos para nuestro programa y luego el tema del embarazo y el peso que también esto fluctúa por lo tanto poner estos datos en los atributos de la entidad pudiera no ser la mejor decisión de modo que vamos a terminar yo voy a terminar en mi caso el diseño y ustedes pueden tomar una decisión distinta sobre el diseño de su programa y por supuesto esperaríamos que poder hacer un análisis con ustedes de por qué han tomado esa decisión yo voy a terminar aquí mi perfil de la de la persona este va a ser el perfil de mi entidad persona y voy a empezar mi evento de detección de caso va a ser una etapa primera etapa que va a ser detección entonces aquí necesito elementos de datos vamos a pensar si yo necesito hacer un informe sobre el número de casos por grupos por grupo etario por grupos de edad lo primero que tendría que reportar aquí es la edad de la persona si la persona está presenta un embarazo y para aquellas personas que nos acompañaron en las sesiones anteriores recordarán que Marco nos nos ayudó a agregar unos elementos de datos al programa de de COVID donde declarábamos el estatus de embarazo de la persona y que teníamos que aplicar algunas reglas para que este dato no se solicite cuando se trata de un individuo de sexo masculino verdad entonces aquí esto va a ser un entero un entero positivo aquí necesitamos lo mismo aquí lo podemos dividir en dos partes si la persona está embarazada y cuál es el trimestre entonces necesitaremos un elemento de datos de tipo si no y el trimestre aquí podríamos hacerlo entero objetivo sin embargo hay que tomar en cuenta que no lo debemos de dejar abierto porque nuestro usuario podría cometer un error y poner un número que no refleje el número de trimestres del embarazo verdad entonces aquí hay que tomar una decisión adicional sobre cómo vamos a configurar este elemento de datos para poder tener controlar el dato que nos va a ingresar nuestro usuario y por supuesto el trimestre podría ser un entero positivo o podría ser también podría ser texto uno de los dos y le vamos a agregar un set de opciones entonces aquí hay que pensar cuál va a ser nuestro diseño de acuerdo a lo que necesitamos reportar por supuesto ya que necesitamos la reportar la ubicación del caso entonces la etapa misma la vamos a configurar para que capture un punto geográfico aquí tenemos dos formas de hacer esto hay para programas de malaria donde capturamos focos de transmisión podríamos en vez de capturar un punto geográfico podríamos capturar o configurar nuestro programa para capturar un polígono un polígono pero aquí dado que vamos a capturar la información de de los casos lo que vamos a capturar es un punto geográfico una coordenada con su latitud y su longitud y como pueden ver yo lo he puesto aquí en mi etapa porque si yo lo pongo en mi en la entidad que podría hacerlo así podría ponerlo en un atributo o en el tipo de entidad en la persona estas coordenadas entonces serían quedarían fijas para la persona y posteriormente si la persona se infecta nuevamente malaria mis coordenadas estarían fijas sin embargo el caso de malaria para la persona podría estar ubicado en un en un lugar distinto del país para cada uno de los casos y es importante que podamos identificar en dónde se da este este caso de malaria por lo tanto es preferible poner estas coordenadas en nuestra etapa entonces regresamos aquí a nuestros returimentos de captura tenemos la modalidad entonces aquí voy a necesitar un elemento de datos que me permita capturar la modalidad va a ser texto tiene siete opciones el resultado el resultado aquí se los voy a dejar abierto para que ustedes hagan un análisis y nos nos digan un poco más adelante en la en la sesión qué piensan sobre esta sección cómo debemos de capturar los datos lo mismo que vamos aquí al tratamiento entonces me voy a saltar el tema del diagnóstico se lo voy a ponerlo anotado aquí parte del análisis que tienen que hacer ustedes cómo manejar el tema del diagnóstico vamos a poner aquí también el tratamiento esto nuevamente con un set de opciones y hemos llegado aquí al resultado qué pasa con el resultado debería de tenerlo yo dentro de la misma etapa de detección yo creo que no yo creo que el resultado tendríamos que tenerlo en su propia etapa porque el resultado se va a dar en un momento distinto a la detección de modo que pongo una etapa 2 el resultado donde requiero de algunos datos como los tenemos en el evento anterior necesito mis coordenadas voy a repetir la edad porque repetir la edad si yo quiero sacar un informe de de los casos de acuerdo con el resultado obtenido por grupo etario yo no voy a ir a tomar este dato de la detección necesitaría tomar el dato del resultado por lo tanto nuevamente voy a capturar la edad en este punto y por supuesto se podría dar el caso en el que la persona tiene 19 años al momento de la detección y unos días después tiene 20 porque su fecha de nacimiento está justo a la mitad del proceso de tratamiento y podríamos tener esa situación en la que la detección tiene una edad y en el resultado tiene otra para mi resultado entonces voy a necesitar la clasificación del caso es el texto nuevamente necesito un set de opciones y el resultado del caso donde igualmente va a ser texto en un set de opciones donde vamos a capturar esta información en el tema de vigilancia epidemiológica para malaria necesitaríamos tener otros eventos que no vamos a revisar que no vamos a revisar ahora pero que por supuesto vale la pena mencionarlos y es que en en nuestro paquete de malaria tenemos otras etapas están la etapa de investigación primero la etapa de vamos a revisar aquí rápidamente tenemos por supuesto el diagnóstico y tratamiento la investigación del caso investigación de domicilios cercanos al caso y el resultado del tratamiento todo esto es importante para poder clasificar para poder dar seguimiento al caso a la humanaria tener una respuesta epidemiológica para controlar la transmisión en el punto donde se detecta el caso y poder clasificar si el caso es endémico o local si es importado o inducido y para aquellos de ustedes que trabajan con malaria yo creo que estos conceptos quedan muy claros entonces vamos a ver aquí nuestro paquete está configurado en inglés pero como pueden ver tenemos la forma de detección y el diagnóstico de el diagnóstico de la malaria como una sección dentro de nuestra etapa donde tenemos datos básicos de las pruebas de gabinete que hacemos al paciente está el peso la temperatura en qué fecha presenta los síntomas iniciales ya que para la eliminación de la malaria es importante saber cuánto tiempo ha pasado entre el momento en el que se presentan los síntomas de malaria inicial y el momento en el que reportamos el caso que va a ser la fecha del diagnóstico de nuestro evento el modo de diagnóstico y el tipo de malaria identificado hay más información de la que tenemos como decía en el programa pero queremos mantenerlo un tanto simplificado para poder hacer los análisis pero aquí nosotros siempre capturamos la severidad del caso si es un caso sencillo sin complicaciones o es un caso de malaria severa porque esto va a dictar nuestra decisión sobre referir al paciente a un hospital a un punto de tratamiento o aplicar un tratamiento de manera local y el tipo de tratamiento por supuesto cuál es el estatus si la persona fue admitida referida y en el caso de una referencia cuál es el motivo de la referencia como decía aquí en el paquete esta información es un tanto más exhaustiva lo cual para nuestros ejercicios creo que no es necesario pero si ustedes quieren agregar un poco más de información podemos revisar este requerimiento y discutir en grupo cuál es la necesidad de análisis de esta información que ustedes han agregado y tenemos la historia un historial de la persona que nos permite indicar si la persona recibió una transfusión de sangre en los últimos tres meses y si tiene una historia confirmada de malaria lo cual nos permitiría clasificar el caso como endémico inducido o importado por supuesto en el caso de la investigación pues aquí ya tenemos mucha más información que nos permite también este tema de la clasificación si la persona ha viajado recientemente porque entonces la persona pudiera haberse infectado de malaria no en su lugar de domicilio sino que pudiera ser en el lugar de trabajo o fuera del país lo cual es muy importante para lugares para países que se encuentran en proceso de eliminación de la malaria y tenemos la información sobre la investigación en el domicilio de la persona donde podemos clasificar al individuo como caso índice y de ahí hacer la detección de otros individuos que ocupen la misma vivienda que la persona que nos reporta el primer caso luego una investigación sobre los domicilios adyacentes al lugar donde vive la persona y el resultado de nuestro caso la clasificación final y cuál fue el desenlace o el resultado de la enfermedad entonces con esta explicación por favor díganos si tienen alguna pregunta es el resultado de la enfermedad o tratamiento o resultado del tratamiento y bueno pues ahora lo que necesitamos es que ingresen ustedes al sistema y que empiecen a trabajar con la configuración si estás por ahí podemos revisar si tenemos alguna pregunta igual Marco y al parecer están teniendo problemas enviando mensajes en el chat no sé por qué porque se supone que están habilitados para hacerlo si alguien pudiera intentar mandar un mensaje ahora mismo en el chat y confirmarme que no están pudiendo hacerlo si no pueden hacerlo también así que parece ser que pueden enviar mensajes directos pero no mensajes a todos entonces creo que tendríamos que entrar con la cuenta de zoom a ver si hay estaba tratando de hacer eso pero no no tengo las credenciales de la cuenta de zoom para entrar y mirar eso se pueden enviar mensajes directos pero no a todo el grupo creo que ese es el problema que hay si pero de cualquier manera tenemos el canal de slack que todos tendrían que haber recibido que todos tienen que haber recibido el link y pueden poner preguntas ahí en el en el en el canal general o o en cualquier otro canal que funcione pues ahora no veo ninguna pregunta igual si lo otro es que no parece ser que es de los recursos del curso o sea yo he entrado con un usuario de prueba bueno y se pueden ver los recursos disponibles la primera parte la general la agenda del curso todo se puede ver pero en la pres en los del día uno la bueno yo puedo ver la presentación del día los comentarios también formulario de casos de malaria pero no aparece la asistencia no está pública no sé si hay algún algún lío ahí pero el resto si lo puedo o sea es un usuario como el de todos ustedes que he creado de prueba y deberían poder ver a ver las instrucciones del curso día uno presentación formulario de casos de malaria y comentarios del día uno también deberían poderlos ver y deberían poder accesar allá deberían vamos a ver ¿será que tenemos aquí que marco editar la fecha y la hora para para activar la asistencia ¿podrías dar una mirada ahí a esto? ok a ver y tenemos aquí participando a a William me gustaría que nos platique un poco él sobre el caso que está llevando con la implementación del sistema en Tanamá si estás por ahí William bueno creo que William no está disponible en este momento pero ya ya platicamos sobre su caso de buenos días ah mira ahí está William ¿qué tal? ¿cómo estás? bien ¿cómo están ustedes? buenos días a todos muy bien estaba buscando un headset pero estaba sin audífonos para comentar un poco rápido sobre sobre la implementación en Panamá lo que se está trabajando es utilizando DHS2 para recopilar datos de control vectorial específicamente para la enumeración o censo de las viviendas en las localidades y la recopilación de datos de rociado en estos momentos también se está planificando para el segundo semestre del año implementar lo que es los datos de mosquiteros de distribución uso y evaluación de mosquiteros y también lo que es la parte de colaboradores comunitarios de salud la supervisión de comunitarios va también a estar implementada se está haciendo entrada de datos directa utilizando la aplicación de Android por el momento está se está desplegada la aplicación en cuatro regiones actualmente de Panamá las que son endémicas de malaria y pues estamos trabajando con aproximadamente 50 o más usuarios trabajadores de control vectorial del ministerio de salud directamente levantando el censo en las localidades como mencionaba e ingresando información acerca de las campañas de rociado eso es en general el trabajo que se está haciendo no sé si tienen alguna pregunta pues es que me parece muy interesante el caso de Panamá como tienen esta planeación para implementar el sistema por supuesto y que precisamente hemos elegido el caso de uso de malaria porque sabemos que es uno de los casos que se utilizan en la región por ejemplo en Honduras y ahora en esta implementación que están llevando a cabo en Panamá por supuesto con respecto de la intervención como tú la describes pues nosotros no tenemos aquí la respuesta digamos el rociado ni tampoco estamos registrando los homicidios en el sistema estamos registrando los casos pero esto por supuesto ha encaminado al mismo objetivo el control de la transmisión vamos a revisar hablemos un poco también sobre requisitos los requisitos de cómo trabajar en el sistema al momento de configurar su programa les pedimos que utilicen sus iniciales al inicio del nombre del programa de modo que vamos a ver este ejemplo que yo estoy configurando aquí en mi Excel este análisis que estoy haciendo de aquí mi programa de tracker se va a llamar como lo tengo yo aquí notificación investigación y respuesta voy a ponerlo aquí como notificación de casos de maldad y entonces la notación que debemos de seguir para poder tener identificar que nos ayuden ustedes a nosotros a identificar la configuración de cada uno de ustedes es que utilicen sus iniciales como prefijo de los nombres de los metadatos que vamos a que van a utilizar de modo que en el caso también de los atributos tendríamos que tener cada uno de los atributos con las iniciales con el prefijo de las iniciales para que no tengamos un conflicto y que podamos revisar la configuración que cada uno de ustedes realiza en el sistema de momento al iniciar la configuración no se preocupen por el tema de cómo va a quedar compartido el programa esto lo vamos a ver más adelante tenemos aquí la agenda precisamente el día de hoy y el día de mañana vamos a cubrir la configuración del programa que van a trabajar el resto de los días el día 3 vamos a tener la configuración de usuarios grupos de usuario y roles esto es importante para ver el modelo de acceso de seguridad y acceso compartido en tracker y los niveles de acceso del programa específicamente para esta modalidad que llamamos en el sistema Breaking the Glass que nos permite hacer un acceso supervisado del expediente clínico de una persona que no pertenece a la clínica o a la unidad organizativa donde nosotros trabajamos el día 4 veremos reglas de programa cómo podemos aplicar estas reglas para evitar una lógica y flujos de trabajo al igual que mantener la calidad de los datos el día 5 veremos notificaciones que son importantes para el caso de malaria y vigilancia epidemiológica donde la detección de un caso que cumple con determinadas características debe de notificarse ya sea a un individuo o a un grupo de usuarios y veremos el tema de los rangos o las leyendas digamos en el sistema para poder utilizar los semáforos y empezando con la próxima semana el día 6 tendremos indicadores de programa no hemos agregado el resto de la agenda aquí en el documento pero para el día 7, 8, 9 días veremos los módulos analíticos del sistema veremos los informes de eventos tablas dinámicas el visualizador y ahora tocaremos también el tema de los predictores que son importantes para poder hacer obtener el dato del promedio histórico de casos que nos permitirá hacer estos indicadores donde podemos tener una línea de base establecida por ese promedio histórico y determinar con un indicador si nuestra línea de base es superada en algún momento por el número de casos detectados entonces así como tenían ustedes en las sesiones anteriores este programa de COVID con las iniciales por favor no olviden agregar sus iniciales al momento de configurar el programa para malaria con el tema de el tipo de entidad registrada este ya la tenemos en el sistema por lo tanto no es necesario que creen la entidad nueva lo que si vamos a revisar es en el caso de la persona que aquí le hemos agregado como atributos básicos el nombre apellidos el ID nacional y la fecha de nacimiento que significa esto que en nuestro diseño del programa no necesitamos ya agregar esta información ya que forma parte del perfil básico de la persona si yo creo un programa ahora mismo en el sistema y yo lo le indico que mi programa de tracker vamos a empezar aquí con mi programa de tracker y yo indico en el sistema que mi programa de tracker es para registrar personas el sistema automáticamente va a agregar aquellos atributos que ya forman parte de la definición de la persona si elijo aquí tipo de identidad persona y ahora veo los atributos automáticamente me va a agregar aquellos atributos que ya forman parte de esta definición de la persona de modo que no es necesario que configuren como yo lo tengo aquí los atributos de la entidad al menos hasta la fecha de nacimiento aquí como podrán ver faltan atributos de modo que lo que nos falta en esta definición lo tienen que agregar ustedes configurando el atributo específico con su prefijo con sus iniciales entonces como parte de estas herramientas de análisis para el diseño es importante que consideren documentar las decisiones que toman en su diseño como yo lo he hecho aquí no tenemos un formato estándar para recomendarles de cómo llevar esta documentación ya que entendemos que cada quien puede hacer esta documentación de una forma diferente sin embargo yo creo que este tipo de registro en Excel ayuda mucho a entender cuáles son las partes que conforman nuestro diseño y cómo debemos de configurar en el sistema y posteriormente vamos a seguir utilizando este documento de Excel para documentar las reglas y cuáles son las acciones que queremos que se cumplan con las diferentes reglas lo mismo que nuestros sets de opciones y cómo influye esto en nuestro flujo de trabajo entonces yo voy a iniciar aquí la configuración de mi programa con el prefijo voy a seleccionar un color como podrán ver el sistema cuenta ya con una colección de e-commerce de los cuales podemos elegir para identificar nuestro programa nuestros tenemos datos vamos a benefits de nosotros vamos a Bueno, vamos a dejar un momento porque está bien por el canal En la descripción voy a decir que programa No hay problema Dentro de nuestra configuración del programa yo voy a activar que se despliegue la lista en la página inicial Esto significa que al momento de que yo vaya a la unidad organizativa y seleccione mi programa el sistema me va a presentar una lista de las entidades que o de las personas y casos que se hayan registrado en el programa Vamos a ver aquí el ejemplo Si yo no activo esa opción esta lista no se va a desplegar Nuestra siguiente casilla se refiere a que si la primera etapa del programa se muestra el momento de registrar la entidad En este caso yo no la voy a activar pero bien podríamos tener esta casilla activada que sería útil que en una sola pantalla capturamos el perfil de la persona y los datos de la primera etapa que sería la etapa de detección Nuestro nivel de acceso que ya veremos posteriormente si es abierto, auditado, protegido o cerrado y que tiene que ver con este modelo de acceso que mencionaba antes que tiene que ver con este concepto que llaman Breaking the Glass de momento no lo voy a procurar bueno, vamos a dejarlo como abierto y estos datos que tienen que ver con cuántos días va a permanecer abierto un evento cuál es el periodo si es diario, semanal, mensual digamos que de esta manera número uno mis eventos se van a completar de manera automática tres días, por ejemplo tres días después de haberlos declarado esto normalmente tiene que ver con un requerimiento legal del país donde aquellos programas que registren datos clínicos es necesario que haya un límite en el número de horas o número de días en los cuales el evento está abierto y se pueden hacer cambios al evento y después de este tiempo el evento se cierra y los datos quedan bloqueados para que no se puedan hacer modificaciones en el caso de el periodo de expiración aquí tiene que ver con mantener permitir que los nuestros usuarios capturen datos de un periodo por un límite de tiempo si yo voy a si yo selecciono aquí un periodo mensual voy a decir que mis usuarios pueden capturar datos hasta cinco días después del periodo esto significa que ahora mismo que es cinco de julio mis usuarios podrían capturar datos para el mes de junio y a partir del día de mañana ya el mes de junio quedaría cerrado y únicamente podrían agregar datos, eventos para el mes de julio el mes de julio estaría disponible para captura o fechas del mes de julio hasta el cinco de agosto y a partir del seis de agosto el mes de julio quedaría cerrado lo mismo que los eventos quedan cerrados y no se pueden eliminar ni se pueden modificar esto por supuesto no en todos los casos se aplica y yo lo voy a poner así como mensual y cinco días solamente para modo de ejemplo y luego tenemos el número mínimo de atributos requeridos para la búsqueda de manera que yo puedo decir que mi usuario me tiene que dar por lo menos dos atributos nombre y apellido vamos a decir para poder hacer una búsqueda ¿qué ocurriría aquí si yo le presento el sistema únicamente el identificador o el número de población de la persona? el sistema no me va a permitir hacer la búsqueda necesito saber por lo menos un dato más el ID y el apellido por ejemplo entonces como nosotros tenemos en esta configuración de persona tenemos que hay un identificador único nacional basta con que le ponga yo que es un solo dato y para controlar el acceso de mis usuarios a un número determinado de registros yo aquí podría decir que el número máximo que me va a regresar el sistema tendría que ser no mayor a 10 personas por ejemplo si yo tengo coincidencias y en vez de buscar por el ID de la persona busco nombres si yo voy a buscar a un nombre común en el país evitar que mis usuarios estén haciendo búsquedas exhaustivas que me regresen demasiados datos y controlar cuántos datos me va a regresar el sistema de modo que con esto promuevo una mejor una mejor costumbre de mis usuarios de proporcionar información un tanto más precisa para la búsqueda y no tanto experimental que me traiga una cantidad importante de registros para estar revisando y evaluando cuál de esos registros corresponde a la persona de la que estoy capturando datos entonces y luego vamos a mis detalles de la inscripción donde puedo permitir inscripciones a futuro no es el caso de este programa sabemos que las inscripciones tienen que ser del día de hoy o de días anteriores y fechas a futuro tampoco sería el caso pero podemos permitir que se capturen fechas de eventos o fechas de incidentes a futuro esta otra casilla nos determina que la persona puede ser inscrita en el programa una sola vez por su registro en el sistema digamos a partir del momento en que yo registro una entidad una instancia una persona en el sistema únicamente podría si yo activo esta casilla únicamente podría ser inscrita al programa una sola vez lo cual definitivamente no es el caso de nuestro programa porque queremos hacer una inscripción para cada detección que hagamos y la fecha de incidencia que tampoco es nuestro caso porque queremos nuestro registro lo queremos queremos que refleje la fecha en la que estamos realizando nuestro trabajo la fecha de incidencia se utiliza para capturar fechas distintas de aquella en la que estamos registrando la persona y agregando un evento el uso típico de esta opción de configuración es el caso de un registro de nacimientos donde el infante si yo estoy registrando un infante que nació cinco días antes en su domicilio pero quiero que se refleje en mi registro la fecha en que el infante se presenta a la clínica para su registro entonces tendría dos fechas y necesito la fecha del incidente y la fecha de registro con la fecha del incidente podría calcular el número de días a partir de la fecha real de nacimiento para poder establecer un cronograma de vacunación y la fecha de inscripción me daría el dato de cuando estoy inscribiendo al infante en la clínica o en el sistema nacional de registro de nacimientos por ejemplo y tengo la la descripción de la fecha de incidente no la vamos a utilizar tenemos la fecha de inscripción aquí voy a decir que mi fecha se va a llamar como yo lo tengo aquí en mi programa fecha de notificación de casos o sea que sería fecha fecha de notificación aquí no voy a poner como decíamos para la entidad para el para el registro del caso podríamos tener coordenadas sin embargo estas coordenadas es preferible tenerlas por el evento pero aquí podríamos elegir el punto para especificar en donde se encuentra el caso y podríamos relacionarlo con otro programa si eso fuera necesario en el caso de malaria podríamos relacionar el caso con el programa de registro de focos de malaria vamos a los atributos y aquí deseamos que de entrada tenemos ya los atributos que están especificados para la configuración de un tipo de entidad ya tengo nombre apellido id nacional y la fecha de nacimiento entonces que voy a hacer aquí voy a decir que el id nacional se puede utilizar para buscar y voy a decir que el nombre y apellidos también que son obligatorios en todos los casos tanto el id nacional como el resto de los datos los voy a hacer obligatorios y que se despliegue en una lista ¿a qué se refiere este dato del despliegue de la lista? se refiere precisamente a la lista que se ve en pantalla que con esto proporcionamos una configuración inicial de cómo se debe de presentar la lista para nuestro usuario sin embargo el usuario podría tomar una decisión sobre la inclusión de las columnas y ocultar o agregar otras columnas vamos a poner aquí en este caso la fecha de nacimiento y el sexo y verán cómo se modifica nuestra presentación de la lista entonces yo ya he puesto aquí que todos mis datos se presentan en la lista y todos mis datos son obligatorios yo creo que mi usuario al momento de inscribir a la persona me pongo un nombre y apellidos sin falta un identificador nacional y la fecha de nacimiento vamos a agregar el sexo que falta aquí regresamos a nuestro diseño entonces tenemos nombre de identidad nombre apellidos sexo y la fecha de nacimiento aquí he cubierto ya el requerimiento de mi registro de mi perfil para el registro de la persona y ahora voy a pasar a configurar mis etapas entonces voy a decir que mi decíamos que mi primera etapa es la etapa de detección los días programados a partir del inicio esto tiene que ver con generar este evento de manera automática al momento de crear la inscripción en el programa y si es repetible o no es decir que en una misma inscripción del caso yo pudiera tener más de una detección yo no lo voy a hacer repetible pero en algunos casos en algunas configuraciones es importante poder tener repetible la etapa de modo que podemos agregar tantas pruebas como fueran necesarias dentro de la misma inscripción sin embargo para mi diseño yo voy a tomar la decisión de que en una inscripción con una notificación de malaria voy a tener un solo evento de detección y mi periodo por supuesto va a ser diario mi siguiente opción indica si debo de desplegar para el usuario un diálogo que le indique que debe de agregar otra etapa o otro evento de otra etapa al momento que haya agregado esto no es el caso para nosotros por lo que lo voy a deshabilitar el intervalo entre días sería precisamente para las etapas que se agregan cuántos días deben de haber entre una etapa y otra y la fecha por defecto para programar un evento futuro no lo voy a generar de manera automática pero podría hacerlo definitivamente podría agregarlo de forma automática abrir incluso el evento una vez que se ha hecho la inscripción y utilizar como fecha de reporte del evento la fecha de inscripción y esto me permite hacer un flujo automático del proceso vamos a dejarlo abierto puedo asignar los eventos a un usuario en el caso de que hiciéramos un evento de investigación del caso de malaria esta investigación podría programarla a futuro y asignarla a un usuario en particular en el sistema voy a bloquear mis datos al momento de completarlos porque no quiero que se modifique la información una vez que yo marque como completado mi evento ni tampoco voy a preguntar a mis usuarios si quieren completar la inscripción una vez que se haya completado este evento podría incluso pedir a mis usuarios que agreguen un nuevo evento cuando se haya completado la etapa de detección no es el caso porque el resultado siempre va a ser en una fecha posterior así que no necesito hacer esto ni generar el evento como no lo genero automáticamente no lo voy a generar en base en mi fecha de inscripción pero si voy a ocultar mi fecha de vencimiento ya que no quiero programar a futuro mi evento activar esta opción me va a permitir programar a futuro un evento para poder dar seguimiento esto podría ser el caso del resultado si yo sé que tengo que dar seguimiento a la persona con el resultado 10 días después podría hacerlo activando esta opción puedo pregenerar el identificador interno del sistema del evento y aquí tengo la descripción de la fecha de reporte o la fecha del evento mismo que se refiere a la detección y como pueden ver aquí en la descripción del paquete tenemos una etapa de diagnóstico y tratamiento tengo la fecha del diagnóstico entonces voy a alinearlo con el paquete voy a decir que es diagnóstico y tratamiento además tiene que ver con la información que estamos capturando aquí con la información fecha de diagnóstico y por supuesto llegamos al punto en el que tendríamos que asignar, empezar a asignar elementos de datos y necesitamos la edad en años que no lo tengo que configurar pongo un elemento de datos genérico en el sistema que es edad en años voy a utilizar este elemento de datos y por supuesto me falta configurar otros elementos que no lo hemos hecho porque tuvimos directo la configuración de este programa pero pues yo voy a dejar este elemento aquí y con esto voy a grabar mi etapa quiero que se despliegue en reportes la edad y vamos a ver estas columnas a que se refiere si yo puedo marcar que mi dato sea obligatorio tener la captura de la edad en años provisto en otro lugar esto no aplica para para este elemento de datos pero vamos a pensar en un ejemplo en un programa de prevención de VIH yo podría estar capturando un evento de educación sobre prevención de VIH donde entrego condones a la persona que participa en el en el evento de prevención o que recibe una charla de prevención ¿qué pasa si esta persona viene conmigo yo le doy una charla de prevención y yo le digo mira te voy a dar 10 condones y 10 lubricantes y esa persona me dice no sabes yo ya tengo mis condones y mis lubricantes porque los compré en la farmacia ahora que yo venía aquí a la charla entonces si yo tengo un elemento de datos que registra número de condones y número de lubricantes lo que podría hacer es decirle ok entonces dime cuántos condones y lubricantes compraste y registrar esa cantidad pero activar esta casilla en mi evento donde indico que fueron provistos de otra forma o en otro lugar de modo que si yo llevo un conteo una una cuenta de cuántos condones se ha distribuido cuántos lubricantes se ha distribuido aquellos que tengan marcados como provistos en otro lado no debería de contarlos sin embargo si debería de tener el registro de que la persona no se fue de la de la capacitación sin condones ya los tenía se los dieron en otro lado y yo registro cuántos tenía cuántos condones y cuántos lubricantes en el caso nuestro por supuesto no aplica y tenemos aquí otros datos específicamente sobre el comportamiento con Android en la aplicación de Android donde podemos saltarnos la sincronización de este dato con el sistema por lo tanto se quedaría ese dato se quedaría únicamente en el en el móvil y de qué manera vamos a presentar el dato en la pantalla de Android si sería un valor una una deslizable un control deslizable una escala lineal o un un spinner una un valor un valor giratorio que es como se presentan por ejemplo en los celulares donde al momento de elegir una fecha me presenta los el número del día el mes y el año nos presenta como con estos barriles giratorios como que yo lo voy a dejar como de found como por defecto porque no no necesito hacer este cambio y de qué manera se va a representar en escritorio o sea vía web con con las mismas opciones por supuesto en la configuración por defecto en este caso sería el valor y lo voy a dejar así como está aquí y por supuesto podría crear un formulario que definitivamente si no sería útil como podemos ver aquí puedo tener diferentes secciones para separar la información del evento la información del diagnóstico separarlo de la forma de la información del tratamiento y y datos básicos del del caso de modo que yo voy a agregar una sección en mi etapa donde puedo tener aquí los datos del individuo otra sección donde podría tener mi diagnóstico y otra con el tratamiento una sección de diagnóstico y voy a agregar otra sección de tratamiento y le voy a agregar a mi sección de diagnóstico ahora necesitamos una segunda etapa para capturar el resultado y la clasificación del caso nuevamente necesitamos nada entonces vamos a decir no es repetible porque tengo que tener solo un resultado para cada caso no lo voy a generar de manera automática porque es el final de mi tratamiento el final de mi caso lo que sí voy a hacer es pedirle al usuario que complete el programa una vez que haya completado esta etapa bloquear los datos nuevamente el tema de calidad de la información no lo voy a programar a futuro por lo tanto voy a ocultar la fecha de vencimiento y como pueden ver aquí tenemos la fecha de reporte por lo puedo dejar en blanco nuevamente necesito la edad como habíamos dicho antes la clasificación del caso y el resultado también tendrían que estar ahí pero son elementos que no he configurado por lo que no los voy a aceptar en este momento voy a decir que mi edad es obligatoria quiero que se vea en los reportes y el resto lo dejo como está porque no necesito cambiar esta información y aquí vamos a ver si necesito secciones o no tengo que tener la clasificación del caso y luego el resultado por lo tanto podría tener dos secciones o lo podría tener aquí como se presenta aquí que realmente no no necesita desepararlo por secciones porque simplemente son dos elementos de datos que están relacionados uno con el otro por lo tanto lo voy a dejar sin sin secciones solo con la configuración básica cuando tenemos más de un elemento aquí en la configuración básica voy a poder arrastrar los elementos hacia arriba y hacia abajo y poder establecer un orden específico de la información esto es importante que tomen en cuenta que si nuestra información proviene de un registro de papel el orden en el que presentamos los datos para la captura debe ser lo más aproximado al orden que se presenta en el papel para poder facilitar el proceso de captura para nuestros usuarios de modo que nos tengan que estar yendo y viniendo en diferentes secciones del formulario en papel observando saltando de un lado a otro para copiar los datos porque eso puede causar errores al momento de la captura voy a guardar mi etapa ya tengo entonces mis dos etapas y aquí en el acceso que yo les decía no se preocupen tanto ahora por el acceso lo vamos a ver más adelante pero si definitivamente yo quiero aquí asignar mi programa a la región animal y yo quisiera asignarlo a todos los hospitales y centros de salud que se encuentran en la región animal de modo que en vez de seleccionar uno por uno lo que voy a hacer es tomar aquí el nivel y decir quiero que como han visto yo he dado clic aquí a la región animal de modo que no está toda la jerarquía seleccionada y voy a decir quiero que en esta región que me lo habilites a nivel de punto de atención voy a dar clic en seleccionar y automáticamente el sistema me lo ha habilitado en todas las unidades organizativas del nivel de este nivel como podrán ver esto incluye tanto el distrito de las aves como el de gatos perros peces pero no ha incluido en la región de alimentos por lo tanto aquí pueden ver que me lo indique el sistema cuántas unidades organizativas han sido asignadas en total en la región y cuántas en cada uno de los distritos si voy si lo abro entonces ya puedo ver las específicas listo guarde mi programa y ahora si ya que lo he guardado voy a regresar a mi acceso y voy a decirle que quiero que mi programa sea público en el caso de ustedes lo pueden dejar como público o privado pero como este es el programa de ejemplo que yo estoy configurando en este momento voy a dejar que sea solo de lectura para los metadatos y ya veremos esto el día que veamos el modelo de acceso y como se comparten los metadatos en tracker entonces yo voy a decir que mis metadatos son solo de lectura de modo que los pueden ver y que los datos que todos puedan utilizarlo para captura y reporte y ahora voy a teniendo las dos etapas seleccionadas le voy a decir que aplique la misma configuración del programa que me la aplique a las etapas y lo voy a guardar y con esto ya tengo el inicio de mi configuración del programa y vamos a dar paso entonces a revisar como van ustedes con esta configuración yo por aquí vi que ya tenemos la configuración de algunos participantes vamos a darle una una mirada a estas configuraciones que están haciendo ustedes aquí muy bien aquí han aplicado un código muy bueno este programa de registro podría tener un código por supuesto que estaría relacionado con podría estar relacionado con un tema presupuestal del ministerio ahí está el color y un icono muy bien la descripción de que es lo que que es lo que trabajamos en el programa la versión el programa lo hace hace incremento el número de la versión de manera automática conforme vamos haciendo cambios y guardamos estos cambios y lo van a ver en el en el que yo he hecho también la la entidad persona muy bien excelente nuestros detalles de la inscripción aquí capturamos coordenadas la fecha de la inscripción tenemos los atributos ok entonces aquí han visto ustedes que yo he agregado vamos a vamos a revisar algo importante aquí en el en los atributos tenemos este atributo de sexo que yo he agregado a mi programa vamos a ver si yo veo la si yo veo el tipo de entidad de persona voy a ver que mi persona no tiene el sexo establecido aquí en la configuración entonces lo que yo les pedía era creen su propio atributo con sus iniciales voy a hacerlo yo aquí para el sexo entonces lo que hacemos aquí el nombre de formato es como se va a presentar el momento de la factura por supuesto tendríamos que tener un set de opciones ya configurado pero pueden ustedes configurar el suyo voy a tomar este de momento por supuesto al momento de seleccionar el set de opciones automáticamente el sistema sabe que debe ser de texto y el tipo de agregación debe decir que es un conteo por supuesto no es único y hasta aquí necesitamos modificar el texto de los datos lo vamos a guardar entonces yo voy a ir a mi programa en vez de utilizar este atributor genérico que ya tenía aquí es decir y cabe aclarar esto es solo por el tema del ejercicio que queremos hacer en el sistema pero en un sistema nacional estos atributos serían únicos y no necesitaríamos configurar un atributo para cada programa que configuremos en el sistema si yo tengo en mi instancia un programa para COVID otro programa para malaria un programa más para tuberculosis los atributos de la persona si el tipo de entidad con el que voy a trabajar en todos estos programas es la misma y mis atributos son los mismos no necesito crear atributos específicos para el programa puedo tener atributos genéricos que se aplican para la entidad y es importante analizar cuáles son los atributos que agregamos a la entidad el tipo de entidad y cuáles son aquellos atributos que agregamos al programa ya que esto afecta la habilidad que podemos tener para buscar personas en el sistema que están registradas en otros programas y no en nuestro programa de malaria es decir aquellos datos que yo he declarado como que se pueden utilizar para buscar a la persona y que son atributos adosados o configurados a la entidad yo puedo buscar a esta persona entonces con esos atributos que no sean específicos de mi programa sin embargo aquellos que agrego yo aquí al programa como es el caso del sexo estos me sirven para buscar a la persona pero solo dentro de mi programa porque este atributo no estaría disponible para otra para otro programa por supuesto si lo agrego en más de un programa el mismo atributo aunque no esté agregado a la entidad pero yo lo agrego a mi programa de malaria y lo agrego a mi programa de tuberculosis ese mismo dato estaría disponible para los dos programas y podría buscar en ambos programas y por supuesto recuerden que el dato es único para la entidad de modo que si yo declaro si yo registro a mi persona en dos programas en el de VIH y en el de malaria y yo le cambio el sexo o la fecha de nacimiento en el programa de malaria ese cambio se va a ver reflejado también para el otro programa porque el dato es único para la entidad listo entonces ya le agregué yo aquí el sexo que es lo que yo les pedía falta en el perfil de la entidad tipo falta el sexo y lo que yo les pedía es por favor creen su propio atributo de sexo esto es parte de nuestro ejercicio del ejercicio del día de hoy vamos a ponerlo aquí como ejercicio tracker ok Gracias. 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 Para poder tener ya nuestro programa completamente configurado en el sistema. Entonces, yo lo voy a aguardar y damos paso a Preguntas. Voy a abrir... Les voy a permitir que activen su micrófono, pero por favor, levanten la mano si tienen alguna pregunta. muy bien Enzo, Marco tenemos alguna consulta en Slack no, creo que teníamos lo del acceso a la asistencia ya parece que funciona y bueno, creo que era eso a la presentación, Juan Manuel creo que no lo has compartido público de pronto Yo ya la he puesto pública verificar que está funcionando si alguien nos lo dice, y veo, tengo también un comentario acá de Janet, que nos dice que en las unidades organizativas no le aparece Animal Region ¿Podrías mostrarnos un poquito Chavien? Ciertamente, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido aquí con la cuenta de Janet yo creo que Janet está asignada a las unidades de la academia Por favor, alguien más díganos si alguien más tiene el mismo problema que no puedan ver las regiones y les hacemos rápidamente destacarles la configuración efectivamente como pudieron ver ahí Janet ya que Janet había participado en nuestros en nuestros academias anteriores ella tenía específicamente asignado la jerarquía que hicimos para la modificación del paquete del paquete de COVID listo 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 muy bien pues con eso yo voy a dar por terminada la sesión de hoy estamos por supuesto pendientes en Slack de sus comentarios y preguntas vamos a crear un canal específico para esta academia así como hemos creado uno para fundamentos y posteriormente tuvimos uno para para paquetes vamos a crear un un canal específico de uso de información Alex Robello nos dice que él tampoco puede ver las regiones vamos a ver Alex cómo está tu cuenta efectivamente aquí tenemos ya las regiones para Alex muy bien entonces vamos a revisar por supuesto iremos revisando las las cuentas para asegurarnos de que todos tengan el acceso necesario si William nos dice lo mismo si si yo creo que yo creo que todos quienes tenían esta una cuenta preconfigurada para el paquete creo que todos tienen la misma situación ya vamos ya modificando las cuentas para darles acceso y luego nos pide Libardo si podríamos mostrar cómo acceder las grabaciones que si las vas a poder acceder Libardo solamente que tienen que procesarse primero correcto el tema de las grabaciones y es que vamos a módulo y una vez que habíamos procesado las grabaciones aquí en el primer en el primer módulo de la academia tenemos este enlace zoom y cuando ustedes dan clic les va a mostrar las diferentes grabaciones que hagamos de la sesión de cada día muy bien entonces continuaremos con esta revisión de sus cuentas de usuario para poder habilitarles las unidades organizativas correspondientes y con esto como les decía yo damos por terminar la sesión del día de hoy continuaremos el día de mañana con como ven en nuestra agenda el día de mañana continuamos con la configuración del programa esperamos tener su participación activamente sobre la discusión sobre por qué hemos decidido poner un dato como atributo porque ponemos un dato como elemento de datos y la configuración tanto de los opciones como el tema de que han decidido hacer vamos a verlo aquí con el tema del trimestre de embarazo si lo han hecho como texto si lo han hecho como número que nos platiquen un poco sobre esta decisión y cómo ha quedado en el sistema por supuesto que nosotros configuramos como lo han visto en esta sesión configuramos un programa para nosotros para el ejercicio y vamos a revisar un poco también el paquete de malaria del cual tenemos aquí al experto y encargado que es enzo entonces continuamos con esto el día de mañana muchas gracias por su participación del día de hoy espero que tengan una buena continuación en su lunes enzo marco algo más que quisieran agregar no nada más simplemente vamos a revisar los usuarios que le falta el acceso y vamos a asegurarnos de que tengan todo espero que espero que sigan trabajando con el con el programa y bueno nos veremos mañana con todas las preguntas que puedan traer muy bien bueno pues muchas gracias a todos y nos vemos el día de mañana hasta luego gracias